hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo soy coleccionista perú y les agradezco enormemente que ingresen a este canal donde comparto con ustedes diversos artículos diversas colecciones de álbumes de apertura de paquetones apertura de sobres y diversas colecciones del deporte rey pues bien en esta oportunidad quiero enseñarles un álbum bueno un mini álbum el cual salió en el año 2004 si mal no recuerdo que fue conmemorativo a un equipo un equipo peruano un equipo de provincia del cual hizo que hizo quedar en alto el nombre del perú pues ganó la sudamericana y ganó la recopa sudamericana justamente enfrentándose en la sudamericana en la final contra river y en la recopa contra boca dos grandes del fútbol argentino así que este les quiero mostrar el álbum o bueno mini álbum del cienciano cienciano si se puede upa upa pa que fue en honor a este grupo de jugadores a este grupo de jugadores que alzaron con la con dos copas con la sudamericana en el 2003 y con la recopa en el 2004 justamente en la contraportada tenemos a cienciano si se puede logotipo algunos jugadores germán kart y portilla si mal no recuerdo y un jovencito carlos lobatón esta fue este mini álbum fue distribuido por navarrete acá en perú es una mini colección podría decir el cual contiene en un aproximado no dice si son 132 figuritos 132 figuritas vamos a ver lo que contiene este álbum dice acá sin cielo es el papá algunas figuras unas figuras mini figuras podría decir de la barra de la hinchada del cienciano del cusco un poco de un párrafo enamorativo al cienciano el equipo celebrando parte de acá la fuerza roja el logotipo el equipo más párrafos acá tenemos lo que son estrofas o canciones del cienciano una foto una foto de aquel equipo que ganó a river play en que venció en el año 2003 la copa sudamericana la cual alzó con la copa con la copa la mascota de cienciano y acá tenemos y acá tenemos al técnico desde entonces un gran ganador que ya falleció un gran técnico que le pusieron frente en el rey de copas e incluso logró llegar a la selección pero no tuvo tanto excepto tanto éxito como lo tuvo con cienciano en la parte de acá se dice golea golea a la católica de chile estas son unas imágenes de lo que fue el partido que tuvieron contra la católica contra la católica de chile después dice vence al santos de brasil fue un partidazo la verdad que lograron lograron con la victoria ahí está el gran óscar ibáñez arquero de ese entonces de ese cienciano campeón se impone al nacional de colombia si mal no recuerdo este creo que fue para las semifinales de este de esa copa cienciano contra el nacional de colombia un durísimo un durísimo partido acá creo que fue el gol de kart y si mal no recuerdo después justamente aquí este es este es una el conmemorativo contra river cienciano versus river play de argentina no y ahí está se ve es cuando jugaron el gol si mal no recuerdo de carlos lugo con el cual fue el único gol que hizo que cienciano levantarse la copa y justamente hay que rescatar algo de ese partido que fue jugado no en el cusco fue jugado en arequipa debido sin mal creo que fue porque no tenía el estadio de cienciano no tenía la suficiente capacidad para poder albergar una final de copa de copa internacional o copa sudamericana acá allá este dice recopa sudamericana no llores por mí este fue justamente cuando jugó contra el boca juniors contra el boca empataron a uno empataron a uno y se fueron a los penales donde ahí lograron consolidar sus campeones de la recopa justamente aquí hay una pequeña postal cuando fueron campeones de aquella copa sudamericana los ídolos que tenemos a los granos caribáñez esta carátula de algunas fotos de él un gran goleador germán cartí algunas fotos conmemorativas de él gran jugador santiago aca 7 el gran santi que dio un gran paso por el almería de españa un gran jugador incluso en la selección nacional basalar juan carlos basalar buenísimo jugador el gran alessandro morán davix le decían el davix peruano por su increíble melena que tenía este gran jugador volante volante ofensivo defensivo no recuerdo bien o de contención el rodrigo zaraz él justamente él fue si mal no recuerdo el que anotó el gol del empate contra boca en la en la recopa sudamericana y que otorgó y que puso para poder seguir a los penales algunas fotos del gran rodrigo zaraz colombiano el checho un ídolo acá en perú el checho y barra que también fue parte de ese elenco de ese grupo de jugadores campeones que alzaron con aquella copa juan carlos la rosa otro gran jugador juliano portilla miguel mosto buen jugador paolo de la asa creo que todavía sigue jugando paolo de la asa pendola juan pablo pendola de uruguay defensa arboleda eso fue colombiano arboleda luis gamarra otro uruguayo que destacaba destacó en ciertos partidos acá tenemos el gran carlos lobatón que todavía sigue vigente hoy en día está jugando en esporting cristal ya veterano pero que en ese entonces fue uno de los de los grandes de los grandes jugadores y jóvenes promesas desde el entonces acá tenemos a martín garcía otro grande César Balbín César Balbín volante Jesús Cisnero él era el arquero el segundo arquero el primero era Ibañez Néstor Candía era un defensa y finalmente tenemos a Miguel Llanos que era un lateral o marcador derecho si mal no recuerdo y en la última hoja pues tenemos lo que dice historias y palmares bueno los datos generales del club donde se fundó trayectoria debut etcétera tenemos aquí la celebración en la plaza de armas del Cusco cuando fueron campeones y el estadio Garcilaso de la vega del Cusco cienciano orgullo del Perín pues bien chicos la verdad que es un álbum digno de rescatar un mini álbum la verdad es chico es chiquito la verdad fue distribuido por Editorial Navarrete en ese entonces si mal no recuerdo fue 2004 o 2005 una linda colección para tener representativo lo que fue un gran un grande en ese entonces un equipo peruano siéndose conocido y dejando el nombre del Perú en alto a nivel internacional pues bien espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal denle like a este video compartanlo denle like a la página sigan suscribiéndose que seguiremos comentando seguiremos enseñando muchas más novedades muchas más colecciones aperturas abiertos de sobre y entre otras muchas cosas más así que conmigo será hasta otra oportunidad si les gustó denle like suscríbanse compartan compartan con sus compañeros con todos que seguiremos seguiremos aperturando muchas más cosas así que conmigo será hasta otra oportunidad chicos nos estamos viendo chao